Bueno, vamos a llevar a cabo, este año 2024, en relación al 4 de septiembre, que es el Día Nacional del Inmigrante, una feria de comidas, una feria de actividades que va a iniciar el día viernes 6 a las 11 de la mañana en el mercado artesanal y que va a tener una extensión hasta el día domingo a las 20 horas. Va a haber comidas típicas, bailes, charlas culturales, así que son todos bienvenidos a Asistir. El día miércoles tenemos todo lo que es el armado para lo que será jueves, viernes y sábado, la feria de colectividades, la primera feria, la segunda, perdón, El Mundo en un Solo Lugar, se llama así, donde van a tener todo lo que es la gastronomía de los países participantes y también emprendedores que nos van a acompañar. Así que, de verdad, son tres años que venimos trabajando desde el programa de refugiados y atención a inmigrantes de la provincia de Salta, conjuntamente con la Dirección de Acceso a la Justicia, la doctora Francia Resina, en el cual llevamos este programa, y por supuesto acompañarnos y que también invitarlos que este fin de semana nos acompañen en este evento.